La Concejalía del Mayor ha organizado una excursión a Málaga para el próximo miércoles día 7 de diciembre con visita al Belén de la Diputación Provincial, la Muestra Sabor a Málaga y el encendido del alumbrado navideño de la capital a partir de las 6 de la tarde. Las personas interesadas en tomar parte podrán inscribirse a partir de mañana en el Ayuntamiento. Tenemos distintas excursiones, las estamos anunciando separadas para que ellos no se líen y bueno también decir que el que estuvo allí en la de ronda no se puede escribir en esta pero si se puede apuntar por si hay sitio libre pues si se puede repetir.